Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Eduardo Amadeo. Hola, gracias señor Presidente. Yo conocí a Raúl Alfonsín en 1981, cuando estábamos organizando la multipartidaria, con una reunión con el objetivo de convencer a dirigentes sindicales de participar plenamente en aquel movimiento que quería reconstruir la presencia del sistema político para terminar con la dictadura e imaginar la salida hacia la democracia. En un diálogo que no era muy fácil por las historias y desconfianzas de unos y otros, Raúl fue combinando con habilidad los valores y la política, los costos y los beneficios, convenciendo a sus interlocutores que el camino que ya habíamos iniciado no tenía marcha atrás y que el costo de quedarse afuera era muy alto. Allí aprendí algo que verifiqué luego a lo largo de muchos años de relación. Raúl tenía la capacidad, casi la obsesión, de llevar las conversaciones hacia nuestras responsabilidades personales, políticas e institucionales para con la construcción de la sociedad basada en el pleno funcionamiento de la democracia, estaba siempre más preocupado por construir la alternativa que por derrotar al enemigo. El resto de mi diálogo y contacto con Raúl Alfonsín y los tantos buenos amigos que lo acompañaron, se dio desde mi trabajo político con Antonio Cafiero, a quien acompañé durante 46 años y con quien disfruté una experiencia simplemente única de la vida política argentina. Dos hombres que viniendo desde historias diferentes, de espacios que podrían haber justificado una confrontación sin retorno, competían por el poder desde una misma visión de la política, preguntándose siempre para qué sirve el poder, priorizando el valor de la construcción institucional por encima de las ventajas de corto plazo, poniendo en el centro algunas cuestiones elementales como el valor de la honestidad y en preservar los espacios de la política. Una vez que fundamos la renovación en 1984, todos los años siguientes la relación con Raúl se dio como una suerte de vidas paralelas en las que fuimos compitiendo, pero al mismo tiempo nos fuimos dando fuerza unos con otros en dos dimensiones, superar los gravísimos problemas que enfrentaba el país y construir un modo de relación política nueva, donde lo importante fueran valores como la centralidad del diálogo, el respeto por el otro y el cumplimiento de la palabra. Dice Humberto Maturana que las ideologías son intentos de apropiación de la verdad y por tanto fuente de negación de los que no comparten las mismas creencias. Se trata de espacios patológicos porque los ideólogos generan dominios de negación del otro cuando el otro no está de acuerdo con ellos. Por el contrario, señor Presidente, la democracia es una forma de vida política que crea espacios de conversación y participación para todos los miembros de la comunidad que los adopta. Esa fue la esencia de la relación con el radicalismo bajo el espíritu de Raúl Alfonsín. Raúl no tenía una ideología de la mejor democracia porque eso hubiera destruido su vocación por la democracia. Nunca quiso imponer, siempre prefirió escuchar. Puedo decir sin duda que nos potenciamos en la conversación, que algunas veces era de disenso y otras de consenso. Nos potenciamos en la diferencia. Crecimos siendo diferentes en muchas cosas. Esa sinergia entre dos grandes que se imaginaban en una construcción compartida de la patria deseada se reflejó en este Congreso. Yo estoy convencido que el espíritu de los líderes tiñe el funcionamiento de los espacios políticos. Igual que en todas las organizaciones humanas, el espíritu de Raúl tenía este Congreso. Lealtad, aplauso para el adversario, coincidencias en los grandes objetivos. Pueden recorrerse las páginas de aquellos años para ver cómo este era un Congreso en el que no existía la descalificación para el que pensaba distinto. Una vez más, el espíritu del conductor. Todo ello era franco y sin chicanas. Ambos cumplimos todos los acuerdos, discutimos ante las diferencias y las respetamos con nuestro voto. Nosotros lo acompañamos desde el llano, pero con nuestro apoyo político y discursivo en el Tratado de la Paz con Chile, frente a los energúmenos que, anestesiados de soberanismo, preferían el conflicto al diálogo, aun cuando tenían fresco el terror de la guerra que habíamos evitado poco tiempo antes. Lo acompañamos en la ley de divorcio, frente a los ultramontanos propios y ajenos, expresado en un discurso histórico de Antonio Cafiero. Era un verdadero placer jugar en esa cancha. El convencimiento que transmitía Raúl sobre el rumbo y los valores eran arrolladores y se manifestó con todo su esplendor en el episodio de Campo de Mayo. Aquel líder no se escondió, jugó absolutamente todo por sus convicciones, no tenía poder militar, corría el peligro de una matanza contra la gente que avanzaba y sabía que el único camino era su liderazgo. Y ganó, y nosotros lo acompañamos con el mismo convencimiento. Cuando fuimos a Campo de Mayo decidimos jugar todo el poder que nos había dado el pueblo con su voto para intentar luego, después intentar ordenar una economía que se desmadraba. No nos aprovechamos nosotros de la debilidad del otro cuando hay asuntos esenciales en juego. Y para cerrar, señor Presidente, cuento una anécdota que viví y que es sin duda uno de los aspectos más emocionantes de mi vida política. El 6 de septiembre de 1987, Antonio Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires y 16 provincias. Cambiamos el panorama político de la Argentina, en una Argentina que se desangraba por la economía. El martes, mi amigo José Luis Machinea me pidió armar una reunión con Antonio y Raúl, que se hizo el viernes siguiente en la casa de José Luis Machinea. Raúl Alfonsín, Juan Zurril, Machinea, Antonio y yo. Raúl Alfonsín le contó el drama que tenía la economía y como si seguíamos así no iba a poder seguir él adelante. Antonio le dijo, cuente conmigo sabiendo que esto le podía costar la presidencia. Le dijo, querido Raúl, si el poder no sirve para esto, ¿para qué sirve? El abrazo de esos dos hombres representa a la Argentina que sin duda estamos buscando. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.